Sí, ya se está trabajando en la investigación. Les puedo adelantar que hay tres miembros de la… cinco miembros de la Guardia Nacional detenidos, pero esto por lo que corresponde a las normas de las fuerzas armadas. Falta la investigación que está haciendo la Fiscalía. ¿Mande? La Secretaría de la Defensa. ¿En lo que sigue la ley? Sí. ¿Ya saben por qué fueron? No, es que no quiero adelantar nada hasta que tengamos toda la investigación. Nada más decirles que no hay en este gobierno impunidad para nadie. Estamos trabajando en eso, ¿sí?